Música Amasado entre orioplata, de serenata y de pantalón Amasado entre orioplata, de bandoneones, nació este tango Nació por verme sufrir, en este horrible vivir, donde agoniza mi suerte Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte Es por eso que esta noche, siento el reproche del corazón La abandoné y no sabía, de que la estaba queriendo Y desde que ella se fuera, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía, que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? Al que mire de los violines, los bailarines van suspirando Cada cual con su pareja, las penas viejas van recolgando Y yo también que en mi mal, sufro la angustia fatal, de no tenerte en mis brazos Hoy la quisiera encontrar, para poderla abrazar, y darlela a un pedazo La abandoné y no sabía, de que la estaba queriendo Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía, que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré sin su amor?